Muy buen día a todos chicos. Vamos a empezar con esta última sesión. Bien, aquí sí les voy a pedir de favor que opinen en ese aspecto que comenten. Vamos a cerrar el día de hoy tanto la sesión de inversión extranjera como la de cooperación para el desarrollo. Y posteriormente nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión del horario del examen. Si lo aplicamos el día de hoy, más tarde o el día de mañana. Ahora sí que me voy a ir democráticamente por lo que opine la mayoría. Entonces para que lo vayan pensando a qué hora. Y obviamente sería por el día de hoy por la tarde o sería mañana en la tarde o mañana por la mañana. El examen va a ser por Classroom. Obviamente yo lo voy a cargar a la plataforma. Les voy a liberar el link. Ustedes les van a mandar automáticamente como si fuera una tarea más. Y obviamente pues van a tener cargado el examen. Van a presentarlo a una determinada hora. Y va a terminar a un tiempo estimado también de control. Entonces para que vayan ustedes meditando en esa cuestión. Cuál es el horario y el día que se les favorece más. Si hoy es sábado por la tarde, más tarde. O en este caso el día de mañana, domingo. Puede ser por la mañana o puede ser por la tarde también. Entonces para que lo vayan checando. Unos minutitos antes yo creo que termine esta clase lo comentamos. Y o si no también el mando por chat. Y ya veo la mayoría y lo que opinaron ustedes. Y ya les dispongo la decisión final. Ok, entonces vamos a continuar con los temas. Es importante que tengan también a más tardar el día del examen. Ya cuando terminen su examen. Por ejemplo, si el examen es mañana. Ya mañana carguen todas sus tareas. Si tienen alguna tarea pendiente también. O una actividad por entregar. Lesiones de libro. Y las cuestiones de las investigaciones también. Por favor, es muy importante que las entreguen. Gracias. 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 La manufactura. Sí. A lo mejor no estaremos muy avanzados a nivel de mercados mundiales o, en este caso, de países top a nivel mundial, pero sí estamos sobre un top máximo a cuestión de países en vías de desarrollo, países latinoamericanos o países, pues, obviamente, pues africanos también y en países asiáticos donde la pobreza es mucho más extrema todavía que aquí, no tienen tanta libertad, no tienen tanta manufactura, entonces por eso México es un punto importante para las economías de clase mundial. Obviamente tenemos mano de obra barata, se trabaja exageradamente de más por un salario módico, mediocre a mi punto de vista, porque en otros países se trabaja menos y todavía se gana mucho más en la cuestión de mano de obra y pues a nosotros a lo mejor no nos conviene, pero pues obviamente a los países que quieran invertir acá si les conviene ese aspecto. Entonces también obviamente hay empresas que quieren venir a, o que tienen también sus infraestructuras, sus industrias aquí, entonces les es benéfico por muchos aspectos que les he mencionado, desde la forma de transporte, tanto vía aérea, marítima, terrestre, etcétera, etcétera. Y pues obviamente tenemos puertos por ambos lados de los océanos que nos convergan y que limitan nuestro territorio nacional. México ofrece algunos de los costos más competitivos en Norteamérica. El índice de costos de manufactura del Alex Partner 2013 dice que lo ubica como un país con costos más competitivos que China o Estados Unidos para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo. Nos dice que el Global Benchmark Report, que lo vemos un poquito más a detalle, México ocupa la primera posición en productividad, medida en horas promedio trabajadas y ya lo vimos tanto Corea como Estados Unidos y en la cuestión de que se invirtieron en costos totales en negocios de 19 países. Entonces, ¿cómo vemos en este caso a México y en el mundo? ¿Qué países tienen relación internacional con México? ¿Cómo se mueve México en un mapa mundial, en un mundo globalizado? Entonces tenemos en el pequeño mapa, obviamente la parte de México, tenemos comercio con Canadá, obviamente con Estados Unidos, parte de Sudamérica, Japón, Chile también, Argentina, Perú, cuestiones como China, India, entonces todo lo, España, todo lo que estamos viendo, Alemania es otro de ellos. Entonces, lo que veíamos narrativamente aquí lo podemos ejemplificar, lo pueden checar ustedes más a detalle. Vemos otros países países como Colombia también, Japón. Entonces, con todos esos países tenemos acuerdos bilaterales, regionales en la cuestión de Estados Unidos y Canadá y multilaterales también. Entonces, la situación geográfica de México es muy adecuable a muchos países para que vengan a invertir en esa cuestión. ¿Qué sectores son los que se han visto beneficiarios, beneficiados más dentro de la inversión extranjera directa? Tenemos un sector automotriz, en cuestión de electrodomésticos, industrias creativas, metalúrgica también, metal mecánico, electrónicas, en cuestión de energías renovables, minerías, tecnologías de la investigación, cuestiones de eléctricas, turismo, dispositivos médicos, turismo médico, cuestiones farmacéuticas. Entonces, son de las, de los sectores que más se han visto beneficiados por la inversión extranjera directa dentro de nuestro país. Dice que la inversión en el sector automotriz y autopartes en el año de 2019 fue de 3.535 millones de dólares, es un 24% más que en el 2018, que fueron 2.846 millones de dólares. Actualmente en el sector aeroespacial mexicano cuenta con 287 empresas y entidades de apoyo. México es importante, es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con un 23% de total de proyectos de software en la región. 9 de los 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos están ubicados en nuestro país. En 2019, la inversión extranjera en la industria de electrodomésticos sumó un valor de 269 millones de dólares. La inversión extranjera directa captada en 2019 fue casi de 734 mil millones de dólares para la industria alimentaria, 14 mil 689 millones en cuestión de bebidas, millones de dólares en cuestión de bebidas en esa inversión, 70 millones de dólares se invirtieron en la agricultura y cría y explotación de animales también. México se ubica entre los cinco países más atractivos del mundo para invertir en proyectos de energía solar fotovoltaica. En este aspecto, energía renovable que están considerando algunos de los países, de hecho es de lo que más se va a invertir en años posteriores y el principal inversor en esa cuestión de energías renovables es obviamente por nuestro vecino del norte, Estados Unidos. México permite a empresas localizadas en nuestro país exportar productos metalmecánicos a los mercados de Canadá y Estados Unidos abasteciendo su demanda. La inversión en el sector minero en México ascendió a 17.8 millones de dólares entre 1999 y 2019. Nos dice también que en México existen más de 1.500 compañías que ofrecen servicios de producción, postproducción, animación y servicios digitales. En el 2019 las exportaciones de la industria textil alcanzaron un valor de 1.129 millones de dólares con el grueso de las ventas dirigidas a Estados Unidos y América Latina. La inversión extranjera directa en México para la industria de equipo médico fue de alrededor 2.000 millones de dólares entre el año 2000 y 2019. 20 de los 25 principales empresas farmacéuticas a nivel internacional cuentan obviamente con infraestructura e instalaciones en México, operan también aquí. México es el principal destino turístico de Latinoamérica y uno de los más importantes a nivel mundial. Entonces, todas son cuestiones muy importantes obviamente para venir a invertir dentro de nuestro país. Algunos de los flujos de inversión extranjera medidos durante una cuestión trimestral del año 2009 hasta el 2015. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cuándo han sido en este caso los años más venideros dentro de México en la inversión extranjera? En el 2013 ¿Ha ido bajando hasta la fecha o ha ido manteniendo un equilibrio total globalizado? Se mantienen algunas compañías, algunas compañías van, algunas compañías regresan. Y hay una parte importante de las intersecciones que nos dice una reinversión de utilidades, que es la cuestión que comentábamos anteriormente en clases pasadas que tanto de las utilidades que ganan las empresas extranjeras se reinvierte dentro de nuestro país. Entonces, aquí la cuestión es regular un poquito más esa cuestión que no se vaya el dinero que ganan obviamente en nuestro país que no salga de él que invierta una parte proporcional probablemente de lo que se logró para que obviamente pues siga creciendo y desarrollándose México como tal. Sin embargo, si se llevan todo obviamente las utilidades y todo lo que obtienen de ganancia pues simplemente se está explotando al país a nivel mundial. Aquí vemos algunas cuestiones de la industria manufacturera cuántos millones de dólares obviamente se ha complementado nos dice aquí de que de enero a junio del 2015 cuáles son las posiciones totales los porcentajes información de medios masivos tenemos servicios financieros comercio cuestiones de construcción servicios profesionales y hay otros 11 sectores restantes pero como ven la industria manufacturera es la que sigue predominando es la que sigue gobernando sobre lo que más invierte dentro de nuestro país. Obviamente dentro de nuestro territorio ¿cuáles son los destinos donde más se ha invertido en México? Hasta el año en el 2019 son los 10 estados de la república con mayor inversión extranjera en millones de dólares obviamente el distrito federal número uno casi 10 mil millones de dólares después tenemos la parte obviamente céntrica parte del estado de México Jalisco Chihuahua Nuevo León Puebla Baja California Durango Querétaro y Coahuila nosotros como estado no predominamos ahí o no parecemos entonces en Tamaulipas si ustedes checan la excepción de la industria manufacturera que hay en la frontera en otros lados del país no hay manufactura de hecho a comparación en las zonas fronterizas esa comparación de años anteriores no es tanto el auge en ese aspecto como antes antes sí había mucho más manufactura y si nos vamos más al centro del estado y más al sur de la parte de Tamaulipas pues ustedes pueden checar lo que predomina son el sector comercial supermercados tiendas de conveniencia este pero realmente manufactura como tal no tenemos nosotros dentro de nuestro nuestro estado así como otros estados como Querétaro por ejemplo como el estado de México que hay manufactura en Chihuahua en Nuevo León entonces carecemos de ese obviamente de esa cuestión en esos sectores por eso hay que migrar muchas veces de nuestro estado hacia otras latitudes de nuestro país ok no sé si tengan alguna duda en cuanto a este tema chicos todavía tenemos algunos muchos más minutos para continuar con el otro tema pero no sé si tengan alguna opinión alguna algún comentario que quieran aportar al tema ustedes les vuelvo a reiterar que vayan pensando quiero que les libere el link del examen de ambas materias recuerden que son dos materias no es una se califican individualmente ok si no tienen ninguna duda entonces proseguimos con el siguiente tema ¿en qué horario va a poner el examen? si ¿en qué horario va a poner el examen? el examen de hecho les comenté en un principio el examen necesito que se pongan no de acuerdo pero sí que me den su opinión en cuanto al respecto del horario si lo ponemos hoy por la tarde hoy mismo sábado más tarde no sé 4 5 6 7 8 9 o sea por ningún inconveniente simplemente el examen va a estar cargado en la plataforma de Classroom les libero el link en tiempo y en forma aproximadamente una hora es lo que a lo mucho se pueden llevar o lo posponemos para que tengan chance de estudiar los temas tengan chance de estudiar todo lo que vimos durante estas cuatro sesiones y lo posponemos y lo ponemos el día de mañana ya ustedes me indican el horario si prefieren por la mañana o prefieren por la tarde o más noche entonces de estos dos días no debe de pasar el examen nada más simplemente necesito saber su opinión y qué horario aproximadamente les es más factible a ustedes obviamente donde ya estén un poquito liberados de sus actividades a lo mejor laborales o personales y obviamente pues puedan contestar el examen buenos días yo opino que el día de mañana ok el día de mañana si por lo regular este vemos los temas y casi siempre lo he aplicado un día después casi es muy raro que algún grupo me pida que lo aplique el mismo día por la tarde pero ya depende de ustedes no depende de mí ya nada más si quieren el día manden obviamente pueden mandar su opinión por el chat si no me van comentando aquí en ese aspecto y ya sacó un consenso de lo que obviamente la mayoría decretó si es mañana si es hoy y en qué horario sería por la mañana o por la tarde entonces al parecer la mayoría está diciendo que el día de mañana ya nada más vayan checando qué horarios son los que se les acomodan mejor 4, 5, 6 de la tarde 7 de la tarde 8 de la noche ya depende de ustedes no hay ningún inconveniente ok vamos a checar la cuestión de cómo se maneja internamente la inversión extranjera directa obviamente el órgano regulatorio dentro de nuestro país es la Secretaría de Economía es la que se encarga de esas cuestiones de ver la base legal también de hecho hicieron una tarea una investigación sobre la base legal dentro de la inversión extranjera entonces vamos a checar obviamente para la Secretaría de Economía qué consiste la inversión extranjera cuál es su composición su base legal actividades regulatorias muy rápidamente porque eso también si tienen alguna duda o algo para que me digan ya lo vieron ustedes en la cuestión que investigaron obviamente para la Secretaría de Economía y obviamente basado en un benchmark definition of foreign direct investment nos dice en su cuarta edición en el 2008 ofrece un concepto obviamente establecido nos dice que la inversión extranjera refleja un interés de largo plazo por parte de un inversionista en una empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista obviamente de un país hacia otro país obviamente el interés va a ser a largo plazo existe un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa que recibe la inversión directa y obviamente el inversionista adquiere puede ser un 10% o más acciones con poder de voto de la empresa residente en otra economía en el caso de México en el artículo segundo de la ley de inversión extranjera se considera en este caso cuando es inversión extranjera directa cuando existe participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas la inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la ley se da se da a través del establecimiento de una persona moral extranjera en territorio nacional y puede optar por dos modalidades número uno como sucursal o oficina de representación con ingresos obviamente son personas morales legalmente constituidas en el extranjero y reconocidas jurídicamente también en México y otra parte número dos como oficina de representación sin ingresos son entidades que representan las sociedades extranjeras y solo proporcionan servicios informativos y de asesoría sobre las actividades productos o servicios que presta en este caso su matriz en el exterior vemos algunos ejemplos de cómo es cómo se maneja el capital o el monto financiero de los diferentes tipos de inversiones obviamente tenemos un inversionista extranjero a lo mejor aporta un 10% tenemos un inversionista mexicano que va a aportar un 90% obviamente pues la diferencia en este caso nada más son el 10% que está invirtiendo entonces este sociedad mexicana con inversión extranjera sí pero muy poca nada más es un hay otras cuestiones también alguien tiene abierto su micrófono se escucha un poquito de interferencia chicos chequenme eso por favor gracias la inversión obviamente realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero tenemos un ejemplo una inversión extranjera del 51% inversionista mexicano que nos da como eso obviamente una sociedad mexicana de tipo A con una mayor inversión extranjera pero no por ende quiere decir que no pueda venir otra empresa mexicana y invierta en su mayoría de ese a lo mejor de ese 100% a lo mejor va a decir yo aporto capital capital social y te voy a aportar un 70% entonces obviamente va a disminuir el porcentaje de inversión y en lugar de ser una inversión extranjera va a pasar a ser una inversión extranjera pero con capital mayoría obviamente de capital mexicano entonces hay veces que absorbe completamente en su totalidad en su mayoría los inversionistas mexicanos entonces se anula en ese caso la inversión extranjera directa para eso hay leyes que regulan cuánto es la cantidad que se debe invertir en porcentajes para que se contemple como una inversión extranjera también directa hay una diferencia entre inversión extranjera de cartera y una inversión extranjera directa una inversión extranjera de portafolio ya habíamos visto un poquito de este tema y hay una inversión extranjera directa en la cuestión de portafolio la inversión va dirigida a la compra de bonos y acciones obviamente generalmente las acciones no tienen voto ni voto en la toma de decisiones de la empresa el grado de liquidez es muy alto es decir en cualquier momento se pueden comprar o vender las acciones asumiendo ganancias o pérdidas y en cuestión de la inversión extranjera directa es una inversión en capital social de las empresas con miras a obtener rendimientos de largo plazo si tiene voz y voto en la toma de decisiones dentro de la empresa lo que significa que tiene control también de la misma el grado de liquidez es menor ya que este tipo de acciones no se pueden comprar ni vender con la misma facilidad de rapidez que los que se cotizan en bolsa entonces obviamente pues ahí tenemos dos versiones cuando compramos directamente bonos o acciones a una empresa para ganar a lo mejor una red reditabilidad obviamente no tenemos ni voz ni voto porque simplemente lo estamos haciendo como una inversión para sacar un porcentaje redituable pero cuando invertimos directamente a capital ahí tenemos voz y voto entonces es más difícil porque pues obviamente se somete a votaciones y se define lo que diga la mayoría si tenemos obviamente pues la mayor parte proporcional de la empresa pues obviamente tenemos la ventaja dentro de ese aspecto como lo veíamos anteriormente si la inversión extranjera obviamente es mayor por parte de un inversionista que no sea mexicano pues obviamente va a controlar o va a tener el control financiero directamente de la toma de decisiones de la empresa hay una formación bruta de capital fijo y hay una inversión extranjera directa la formación bruta de un capital fijo son desembolsos que llevan a cabo las empresas para incrementar sus activos fijos como edificios maquinaria etcétera etcétera forma parte del ahorro interno se contabiliza en la demanda agregada y es una aplicación de recursos cuyas fuentes de financiamiento pueden ser deuda obligaciones o inversión extranjera directa a diferencia la inversión extranjera directa viéndolo desde ese perfil son aportaciones de inversiones extranjeras a capital social ya lo vimos forman parte de ahorro externo se contabiliza en la balanza de pagos de hecho ya lo vieron de haber visto en la parte de contabilidad o administración financiera y es una fuente de financiamiento que puede aplicarse el activo circulante o al activo fijo es una de los en este caso de las formas de contabilizarse es una forma de clasificación del activo contablemente cómo se lleva esta cuestión o cómo se realiza obviamente dentro de un balance general tenemos en la cuestión de activos puede ser activo circulante donde puede entrar una inversión extranjera directa en la cuestión de cuentas de caja bancos clientes almacenes servidores diversos en un activo fijo puede entrar en las cuestiones contables de edificios maquinario equipo de transporte nos dice obviamente si se inverte o se va tenemos un pasivo más capital en cuestiones de fuentes de financiamiento que cuentas tenemos consideradas como una inversión extranjera directa tenemos en cuentas de pasivo circulante en proveedores documentos por pagar acreedores diversos o impuestos por pagar y un pasivo fijo tenemos acreedores hipotecarios en un capital contable obviamente podemos hacer una inversión a capital social o utilidades retenidas nos dice aquí que los activos pertenecientes a una empresa son los bienes o derechos valorados en dinero obviamente pues eso ya ya están familiarizados con esas cuestiones los pasivos pues son las deudas obligaciones capital contable representa el patrimonio de la empresa y el capital social es importe monetario valor de los bienes que los socios ceden en su debido momento también de acuerdo al manual de balance de pagos la inversión extranjera directa se compone de tres cuentas principales pueden ser por medio de nuevas inversiones reinversión de utilidades o cuentas entre compañías ¿a qué nos referimos con nuevas inversiones? flujos positivos constitución de nuevas empresas con participación extranjera en su capital social participación extranjera en el capital social de empresas mexicanas ya constituidas como tal aportaciones para futuros aumentos de capital de empresas con participación extranjera dentro de su capital social registro de personas físicas y morales extranjeras que realizan actos de comercio en el país y registros de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros esas son las cuestiones positivas de una nueva inversión algunos de los flujos negativos cancelación de empresas por quiebra se quiebran y se llevan todos sus capitales toda su inversión venta de acciones de empresas mexicanas en poder de extranjeros a mexicanos retiro de las aportaciones para futuros aumentos de capital cancelación de personas físicas y morales extranjeras y cancelación de fideicomisos en la cuestión de reinversión de utilidades obviamente lo que se explicaba obviamente las utilidades se reinviertan cuando hay una inversión extranjera obviamente las empresas generan en un periodo y deciden reinvertir en otro periodo puede ser la otra parte son los dividendos que se pagan a los inversionistas representa un aumento de los recursos de capital y es propiedad del inversionista extranjero cuando sería negativo esta parte cuando la empresa operó con pérdidas en un periodo cuando la empresa decide pagar dividendos por un auto mayor a la utilidad generada obviamente ahí tenemos un déficit en ese aspecto entre compañías cómo se considera inversión extranjera directa préstamos de las matrices residentes sus filiales en otro país en México en este caso importaciones de activo fijo también que se distinguían con inversión extranjera y préstamos en cuestiones negativas préstamos de los filiales a matrices en el exterior y adelantos de pago a los filiales también marco regulatorio de hecho es lo que deberon de haber investigado esta cuestión tenemos la constitución política de los estados unidos la ley de inversión extranjera y el reglamento de la ley de inversión extranjera del registro nacional de inversiones extranjeras ok chicos se nos va a cortar la transmisión la sesión ahorita les mando el link de la próxima clase y si tienen alguna duda o comentario ahorita lo vemos en la siguiente sesión de chau